Vamos a lo siguiente, las autoridades han fiscalizado la ruta del agua en el Distrito del Porvenir. Ellos aseguran pues que la situación en este lugar se encuentra mucho mejor, están mejor preparados respecto al fenómeno del niño. Los vecinos expresaron su preocupación por algunas barreras de defensa y también por el sistema de alerta temprana. Supervisaron los muros de contención construidos en la calle Hipólito Unánue del Distrito del Porvenir. La gobernadora encargada de la región La Libertad, Joana Ramírez, y el alcalde Juan Carranza recorrieron la ruta del agua de la quebrada San Ildefonso y afirmaron que estamos mejor preparados para el fenómeno El Niño. Hemos verificado como ya se está avanzando bastante con los muros, estos muros que hemos verificado también que son gruesos, que son de una altura de un metro ochenta. No vemos cómo vamos a poder encauzar todo lo que probablemente se puede venir, esperemos que sea lo mínimo, pero hay que estar preparados. Y esta es una muestra de también cómo en el transcurso, a lo largo de todas las calles, se han ido poniendo muros. Joana Cabrera agregó que cuatro millones de soles transfirieron a la municipalidad del Distrito del Porvenir para trabajos de mitigación. El alcalde Juan Carranza prometió que limpiará la basura que hay en el cauce. Hoy día se inicia a partir de mediodía la descolmantación de toda la basura y vamos a tener ahí unos serenos permanentes, tal efecto que ya no deben botar basura. Eso lo hemos, hace dos meses nosotros lo hemos dejado limpiecito, pero mira, tú mismo ves, entonces eso, los desmontes que trae la población ya no va a ocurrir porque vamos a estar vigilados. Y el otro tema es la compra también de, parte del dinero, compra de indumentarios, carretillas, picotas, bombas también. Los vecinos que acompañaron la comitiva expresaron su preocupación por las defensas que se instalaron en el Parque El Hueco, además porque desconocen de un sistema de alerta temprana. A nuestro punto de vista, este metal no va a resistir el volumen, el peso del agua. Nosotros sabemos qué dimensión viene, nosotros tenemos conocimiento de eso, pero bueno, dicen que son especialistas, entonces hay que confiar en su trabajo de ellos. Cuando viene el agua, nosotros mismos nos avisamos, vecinos que quizás tienen su movilidad, pasan avisándonos que si viene el agua. En el año 2017 tuvimos la suerte de que un morador con su moto venía avisando, porque no hubo defensa civil, no hubo municipalidad, no hubo nada. Entonces lo que nosotros queremos que está, es estar sobre alerta a esas cosas que van a venir. El subgerente de defensa civil, Wilfredo Agustín, pidió tranquilidad a los vecinos, porque están coordinando en tres distritos y aseguró que comunicarán a tiempo cuando se active la quebrada San Ildefonso. Estamos implementando un sistema de alerta mediante VHF con radios y que está enlazado con reconstrucción, con cambios, con los trabajos que vienen realizando en la parte alta, para poder la alerta oportuna. De nada vale organizar a la población, de nada vale construir los muros, de nada vale tener sacos cerrados listos, si es que no avisamos de manera oportuna que ya hay una activación de quebrada que podría afectar a la población. Y también transmitirle un poco de calma a la población, de acuerdo a lo que se viene estudiando, las condiciones, viene bajando las probabilidades de las intensidades del fenómeno del niño. Y además los trabajos que se han culminado ya de los yiques va a ayudar a que venga menos material de arrastre, menos sedimentos. El funcionario agregó que se formaron 34 brigadas de defensa civil, también para estar alertas y actuar durante el fenómeno del niño, solo en el distrito del porvenir.